Gracias por continuar en el ombligo de la luna, le recuerdo que usted es la estrella principal del programa, así que comuníquese y háganos saber sus puntos de vista. En Twitter nos encuentran arrobaelombligocdmx, en Facebook como el ombligo de la luna, vía telefónica en el 53220300, le comento que estamos en sintonía también por internet en www.canaltv-aldf.gov.mx, en Total Play en el canal 637 y en el 24 de Axtel TV. Y no le cambie porque tenemos mucho más Big Band con la presencia de Carlos Payés y lo mejor de los deportes con Ana Patiño. Regresamos con Jansmín, Alessandrini y al Dr. Bolaschi. Gracias, Stefi. Y como este es un programa en el que pretendemos ser incluyentes y apoyarnos como buenos ciudadanos, queremos hacer ciudadanía, hoy tenemos en el estudio a un padre que en busca de la cooperación de la ciudadanía ha venido hasta nosotros para solicitar apoyo económico destinado a la salud de su hija Nuri. Así es, mi querido doctor. Bueno, Nuri es una joven que tiene 24 años y que desde hace dos años tiene un tumor de células gigantes, el cual debe ser extraído, pero a cambio de un tratamiento, lamentablemente, como así es, extremadamente costoso. Así que hoy se encuentra con nosotros su padre, el señor José Luis Arellano Monterrosa, para platicarnos de esta terrible historia. Don José, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que nos diga cómo podemos ayudarle a través de este medio tan importante como es la televisión. Sí, gracias. En primera instancia, mi gratitud por el espacio de la televisora, incluyente, como bien lo comentan, y en su programa El Ombligo de la Luna. Eso quiere decir México. Así es. Entonces, gracias por el espacio. Mi hija Nuri tiene 24 años. A los 22 años terminó su carrera de medicina. Somos originarios de Chiapas, nos estamos familiares de Chiapas. Ella terminó la carrera de medicina, al igual que mi otra hija, las dos hijas estudiaron medicina en Guadalajara. La pequeña es Nuri. Ella termina en noviembre de 2014 sus estudios y en enero de 2015, cuando inicia su internado, le detectan un tumor de células gigantes en el hueso sacro, en la parte inferior de la columna. Fue necesario hacer una operación de emergencia. Le quitaron el 100% del tumor y le reconstruyeron su columna con tornillos, pernos y todas esas cosas. Iba en proceso de recuperación, nos fuimos a Chiapas, y sin embargo, en las imágenes de control, en septiembre de ese mismo año, 2015, se detecta que el tumor nuevamente había surgido, ahora más agresivo y hacia la zona pélvica, y que había invadido los órganos de mi hija. Fue necesaria una segunda intervención, pero no se pudo sacar el 100% del tumor, únicamente un 30%, y el diagnóstico de los médicos es, el tumor va a seguir creciendo hasta que finalmente llegue a órganos vitales y tu hija muera. Bueno, muy claro, los médicos, entonces, ustedes como padres lo saben, buscamos opciones de todos lados, y así llegamos a Houston, al hospital MD Anderson, Cancer Center, que es el referente a nivel mundial en cáncer y tumores. Mandamos el historial clínico de mi hija, mi hija fue candidata a ingresar al hospital, y empezamos ahí. Ahí nos dieron una esperanza médica, y en eso estamos, en la búsqueda de una esperanza médica y de un milagro de Dios. Es un cáncer raro, ¿verdad? Es una forma de cáncer, el mismo nombre lo dice, células gigantes, quiere decir que crece muy rápido, muy, muy, muy rápido. Yo recuerdo cuando le hicieron la primera biopsia, a los dos días que fue la intervención, el tumor, me dijo, el médico había crecido dos centímetros en promedio, entonces, es de crecimiento muy rápido y muy agresivo. Y las células se transforman en metástasis, que eso ya es cáncer. Es el problema, sí, claro. Entonces, va evolucionando, y en Houston, en los estudios de imagen, observan que ya se había transformado en metástasis en pulmón, y entonces empezó el tratamiento, un tratamiento a base de un medicamento que normalmente se usa para el tratamiento de mujeres mayores con osteoporosis, y que allá en Houston habían encontrado experimentalmente que sirve para el tratamiento de tumores de origen óseo, porque estos son tumores de origen óseo. Entonces, estuvo a base de ese tratamiento durante ocho meses, pero con dosis muy fuertes y dolores muy intensos por el mismo tumor. Sí, pues además sobre el hueso. Sí, sí, es un tumor de origen óseo, y en la zona que está, en la zona donde convergen los nervios, de la zona asiática y todo el movimiento. Don José Luis Ariquiano, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, seguramente las instituciones que nos están viendo en este momento, por ejemplo, Telmex, que tiene fundaciones, otras instituciones como Bimbo, muchos empresarios que pueden apoyar, que pueden ayudar. ¿Cuánto es lo que necesita recaudar para que se pueda hacer el tratamiento? Por el momento necesitamos recaudar 92 mil dólares, alrededor de dos millones de pesos, que es lo que debemos en el hospital, o sea, el saldo que tenemos. Y de ahí lo que venga, ¿no? Pero necesitamos primero... O sea, además usted ya hizo... Ya vendimos bienes, estamos haciendo esta labor que surgió de las compañeras de mi hija de Jardín de Niños, allá en Chiapas, y dijeron, vamos a ayudarle, vamos, y ellos lanzaron esta campaña. Y no importa si no son las grandes empresas, todos podemos ayudar... No, 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 eso está bien para todos, o sea... Porque con un poco, entre pocos y muchos... Si somos muchos los que ayudamos, pues podemos ir aportando algo y ayudando a Nuri, y ayudando a sus papás, que son los que están haciendo, ella está dando la lucha física. Es lo más importante, que ella quiere vivir y está luchando. Y aquí podemos apoyar a sus papás con la lucha económica también para que el tratamiento continúe, ¿no? Sí, contamos con una página web que se llama así, apoyemosanuri.com. Ahí vienen las páginas para las personas, las instituciones, las fundaciones, las asociaciones que quieran donar una gotita de agua para hacer este gran mar, o un granito de arena para construir este castillo de sueños de mi hija, que no se derrumbe en sus sueños, ella quiere ejercer la medicina. Y que además haya salido de parte de sus amigas. Que haya salido de sus amigas y que ahora ya conoce el dolor por dentro, entonces ella quiere ser médico y quiere ayudar a los enfermos, ¿no? Entonces, estamos hasta Houston porque ella era la única alternativa médica, pero necesitamos la colaboración, la ayuda de todos, ¿no? Sí. Seguramente va a ser gran mía. Hay una cuenta donde se puede depositar, ¿no? Hay varias cuentas, está la cuenta de mi hija en el hospital, su subcuenta, están ahí los números en la página, está una cuenta que abrió mi hija, la mayor Ariadna, en dólares allá en Estados Unidos, y dos cuentas acá en pesos en México, ¿no? Estamos viendo ahora las cuentas en televisión. Sí, están ahí todas las cuentas, entonces nosotros hacemos el acopio y hacemos las transferencias internacionales a las cuentas de ella. Todos nos unimos y sumamos. Mire, estas son bendiciones para cada una de las familias. Nadie está exento de sufrir este tipo de situaciones tan dolorosas. Yo creo que hay que ayudar porque... Y des el placer de ayudar. Exacto. No hay nada mejor que ayudar y unirnos porque de eso se trata. Hacer unión para ayudar a nuestros semejantes. Y esto no nos cuesta ningún trabajo. Lo que donen está bien. Es bienvenido, son bendiciones para mi hija todas las colaboraciones. Exactamente. Y los empresarios que nos están viendo, pues saquen de su pantalón, de su monedera, para ustedes no es nada. Y sí, va a ser mucho bien a una familia y a muchas personas. Porque además seguramente Nuri va a ser un extraordinario médico que va a ayudar a miles, millones de personas. Así lo vamos a hacer. La queremos agradecer su presencia. No a ustedes por el espacio. Y esperamos que nos traiga buenas noticias la próxima vez que nos tenemos. Sí, con gusto, con gusto los vamos a mantener informados. Que Dios los bendiga, mucha suerte. Gracias por el espacio. Copere, copere, copere. Deposite su dinero a estas cuentas. De verdad lo va a sentir usted muy bien y se va a sentir muy agradecido con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.